Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Horizon Zero Dawn de Frozen Wheels y estamos aquí con los tres cazadores que vamos a tener que ayudarlos para conseguir las piezas que necesita, nuestro amigo Bulgred, así que vamos a ver qué estrategia ponemos en curso. Vale, no sé si nos van a ayudar, poné ahí a hablar y hemos hablado un ratito con ellos. Vale, vamos a ver, hay que destruir primero las torres, eso está claro, hay que destruir las torres y vamos a ver, vamos a chequear a ese, vale, esa ruta está hecha. Ahí está otro amiguete y por aquí está otro, no son muchos, pero bastante para liarnos. Vale, entonces, voy a intentar hackear la torre esta, porque es posible que si la destruyo la puede reparar la otra, puede ser, no lo sé seguro, entonces si intento, uy hay otro por allí que no haya visto, si intento hackearla puede que tengamos una posibilidad, entonces lo que voy a hacer, me voy a poner la indumentaria que tenemos, el atuendo de... ¿Dónde está? Este, silenciosa Nora. A ver si puede ser que no lo descubra. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, de todos modos vamos a equiparnos también ya puestos, ya como hay que hay que estar preparado. Vamos a intentarlo, vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí esto y el lanzacuerdas aquí. Vale, y este, ¿qué era este? Ah, vale, electricidad. Vale, lo mismo este luego lo utilizamos para destruir a las máquinas estas. Pero eso lo iremos viendo. De momento vamos a intentar hacer la estrategia esta. Voy a poner el lanzacuerda a este por si acaso. A ver si podemos movernos mientras se va. El patas largas este por aquí, que no nos vea. Ir corriendo. Y sabotear la... 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 Esta, la... La torre. Vamos, 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 vamos. Saboteamos. Sabotea. Sabotea. Que no nos pillen. Vale. Perfecto. Vale, 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 vale. Rodamos. Rodamos, rodamos. Nos ha visto, nos ha visto. Vale, pero por lo menos tenemos una torre fastidiada. Vamos a atarlas a los dos, ¿eh? Dios, ya ha aparecido aquí el amiguete. Pero bueno. Vámonos, vámonos. Hay que atarlo, hay que atarlo. Vale. Vida, vida, vida. Vida. A ver, hay que atarlo otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicharraco este? No me ha salido bien la jugarreta. Vale. 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 Vida. Vida. Vale. Muerto. Uf. Eh, lo hemos hecho. Madre mía, la que hemos liado. Vale. Pues lo hemos conseguido. Cogemos todo. Uf. Vale. No nos ha salido bien la estrategia como queríamos. Pero nos vale perfectamente. Vamos a coger todo lo que hemos saltado. Y a esa, esa que está ahí la vamos ahora, vamos a ir ahora para allá, no os preocupéis. Vale, vamos a ir a, a sabotearla. Directamente. A ver, vida, ¿qué tal estamos? Estamos un poco tocadetes. Tenemos una próxima de estas, esa que nos reviva bien. Cogemos esto, cogemos esto, saboteamos todo. Vale, los amiguetes se han tirado. Ah, vale, que hay más cosas. Vamos a coger todo lo que haya por aquí. Esto por aquí. Ya estoy a tope. Vigía. A ver. Ya estoy a tope, no pasa nada. Eh. ¿Qué hay por aquí para que podamos quitar de aquí de así de momento? Vale, vamos a quitar alguna de estas de manejo, que son... Bajas. Cogemos. Vale, la hemos cogido. Vale. Vamos a ir a destruir esa. Qué leches. A ver, nos ponemos ahora otra vez el atuendo este, que nos proteja un poquillo. Cogemos el pepinaco este de arma. Y ahora vamos para allá y destruimos ese. Pero bueno, así. Por la jeta. Tenemos que hablar con ese. Ahora hablamos, ahora hablamos, no os preocupes. Hay que ir a hablar con ese, se habla. Pero bueno, ahí está. No la vamos a cargar, pero bien. O lo mismo podemos sabotearla, ya que no hay más enemigos. Podemos sabotearla tal cual. Aunque me gustaría destruirla, hombre. Ya que tenemos este arma, vamos a destruirla. Qué leches. Nos parece. A ver. Bestia parda. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma. Pero bueno, es que no explota esto. Toma otro poco. Vale, parece que no. Bueno, por lo que sea. Pues venga, la saboteamos. Que leches. Que no la sabotea de una manera, pues de otra. Fijaos las minas que ha dejado ahí por el sol. Ala, saboteada. Me llevo el lanzamina. A ver, tenemos que ir a hablar con quién. Vámonos, nos vamos con nuestra nueva arma, pepinaca. Parecía que no era capaz de destruirla con el cacharro este. Pero bueno, no pasa nada. Vamos con... Muy bien, forastera. ¿Quieres hablar de nuestro trato con Burgrend? Hablemos. Hablemos. Está hecho. A los tres se os da bien pelear. Gracias, supongo. Aunque no necesitamos tu ayuda, nos va bien sin ti. Eso no es lo que dice Burgrend. Dice que intentasteis pagarle con un corazón de atronador destrozado. ¿Qué? Pero qué exagerado. Solo estaba partido en dos. Urkai, no tenemos tiempo. Vamos, volvamos a la caza. Aún nos faltan dos piezas para Burgrend. ¿Qué prisa hay? Queremos salir de estas tierras lo antes posible. No necesitas saber más. A ver, ¿por qué os marcháis? Podríamos volver a Banur. Y que Onekun nos corte la garganta. Por la luz azul, Urkai. ¿Y si escribes nuestra historia para que la lea cualquier cazador que pase? Tuvimos una disputa con el caudillo de nuestro Werak. Pensábamos que debía mandar otra persona. Él no opinaba lo mismo. Parecía un buen momento para marcharse. Así que nos dirigimos hacia el Solminio. De aquí al Solminio hay un trecho. Merece la pena. A veces sobrevivir consiste en saber cuándo marcharse y a dónde ir. Sí. Y en este caso, sobrevivir es alejarnos todo lo posible de Banur. Ya hemos visto mucha nieve roja. ¿Cuál es el plan cuando lleguéis? ¿En qué consistirá la supervivencia? Mira, lo único que importa es llegar. Y para eso necesitamos esquirlas. Así que si nos disculpas... Vale, necesitan pasta, claro. A ver, ¿qué pasa el corazón? El atronador que le disteis a Burgrend. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué importa tanto que el corazón estuviera partido en dos? ¿No se puede volver a pegar? Pues claro que no se puede volver a pegar. Quiero decir... Aseguro que ese estafador Oseram sabe hacerlo. Solo quiere enviarnos a hacer otro recado estúpido. No es tan malo. Burgrend me cae bien. ¿Te cae bien? Tú, Lemag, nos envió a la nieve y casi morimos aplastados por un atronador. Y luego... Chicos, callad. Cada vez que alguien habla de ese estúpido corazón. Vale, vale. Aquí está la garra de incinerador. Que Burgrend quería. Queda en el tendón de acechador y el colmillo de chascafauces. Mejor guárdalo tú. Nos acompañarás a la próxima cacería, ¿verdad? Alguien tiene que asegurarse de que no os metáis en líos. Bien. Tendrás que acompañarnos. Pero no eres del equipo. Los Ventisca Sangrienta no aceptan más cazadores. ¿Ventisca Sangrienta? ¿Así quieres llamar a nuestro huérac? Sí, no es muy bueno, Tatai. ¡Vuestros nombres no son mejores! Tú. Nos dirigimos al noroeste. A las ruinas cerca de la pared hueca. Te vemos allí. Vale. Creo que tengo escarcha en la boca. Pues nada, ya sabemos que tenemos... Nos llevamos en la parata, hombre. Que tiene 12 balas. No sé si podríamos montar con... Con este arma... Con nuestro amigo Fufu. A ver. Vamos a probar. A ver si nos deja subir. Montar. No, pero el caché de bache se nos va a caer. Sí. Vale, vale, vale. Quería comprobarlo. Vale, pues de momento... Que nos siga andando. A ver. Siguiente punto. Ah, va. 900 metros. Oh, sí que está lejos. Vale, vamos a echar un vistazo en el mapa. Nos manda para esa zona. Uf, sí que... Madre mía, menuda... Distancia, ¿verdad? Vale. Muy bien. Aquí hay una pintura que podemos ir a recogerla. Porque aquí viajes rápidos no hay. Sería ir a toda leche para esa zona. Hombre, la verdad es que así recorremos bastante mapeado. Vale, pues sí. Vamos a seguir la ruta. Porque... Para ir a por el tema de los pigmentos podemos ir en cualquier momento. Ya que tenemos viajes rápidos. Vamos a ir... En cualquier momento. Ya que hay un cable del chascafauces. Ahora vamos a hacer un guardado, por si acaso. No sea que empecemos otra vez antes de tiempo. Vale. Más vale asegurarse. Fijaos cómo se quedan aquí las huellas marcadas en el suelo. Qué guapo. Vale, los amiguetes se han pirado. Ah, no, están ahí todavía. Bueno, ya nos reuniremos con ellos. Él ha dicho que nos reunamos allí. Pues nada, nos reunimos. Yo me voy a ir con el pepinaco este hasta que gaste las balas. Es otra vez por aquí. A ver. Sí, otra vez hay que pasar por la puerta esta. Mira, si nos encontramos... Es una zona de cangrejos. Si nos encontramos con cangrejos... Pues ahí caen. Qué bonito el cielo. Sí, 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 sí. Vale, no podemos correr con esta arma. No os preocupéis porque seguramente gastaremos las balas enseguida. Por ahí veo movimiento. Vale, madera de risco. Eh, no, 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 cógela, cógela. Esto me dará ventaja. Hombre. Hombre, ¿veis? Ahí están las... Otra vez. Vale. A ver. Toma. Un regalo. Un regalito, un regalito, un regalito. Uy, cuidado. No me falta. Hemos perdido el arma. No, cógela, cógela. Vale, no podemos rodar porque... Porque... Uy, vale, 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 vale. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver. Vida. Sí que se han puesto farrucos, sí, sí. Parecía fácil. Vale, encima hemos perdido nuestra... Nuestra arma. Vale, no pasa nada. Lo hemos despistado. Que se piden, que se piden. Vamos a crear cuerda, ¿eh? Ah, vale, que no ha visto uno. Claro, es que cuando nos sueltan la descarga... Nos deja un poco ahí vendidos. Uf, ha tirado un árbol. Vale, se va acojonado porque sabe que hay una bomba por ahí. Aquí tenemos a otro. Toma. Toma. Uf. Se complica la cosa, ¿eh? Venga, vamos a seguir. Vamos a ir por aquí. Cuidadito, cuidadito. Cuidadito. Cogemos el arma. Vale, cogemos el arma otra vez. Claro que cuando nos disparan... Nos quedamos sin... Uf. Madre mía, qué duros son. A ver, que no veo, no veo, no veo. No veo... No veo... Vale, me llevo esto... Perfecto. Otro por aquí. Si es que sois muchos, ¿verdad? Estais ahí... Vale, vamos, rodamos, 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 rodamos... 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 ¿Dónde está el arma ese tan chula? ¿La hemos perdido? Vale, tenemos que ir sin armamento. A esto yo creo que... Les molestaba mucho el fuego, quizás. A ver... ¿Cuál era su debilidad? No, 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 no. No es mucho, pero bueno. Vamos a ir... Poquito a poco. A ver... Puedo salir de esta. Saqueamos... Vamos, le quedamos, ¿eh? Le achicharramos. Vale, cogemos esto... Creo que al final los otros han palmado. No sé por qué me da bien la sensación. Cogemos aquí... Vale... Madre mía, que escabechina hemos hecho un poco rato. Parecía que el arma este era la iba a ser la leche y no ha sido tanto, la verdad. A ver, vamos a seguir... Bueno, por lo menos la hemos usado en la medida de lo posible. Vamos a ver, ¿qué había por aquí algo? Aquí... Que no hemos podido coger antes... Ahí está el arma todavía. A ver... Ah, no, esto sí queremos coger todo. Uy, muy bien, muy bien. Aquí voy en buen equipo. Vale, saqueamos... Y cristal, muy bien. Vale, pues yo creo que ya... Está todo. Nos ha costado, pero al final ha muerto. Nos ha costado, vamos, la vida. Vale, estamos a tope. Pues nada. Seguimos nuestro camino. Cada vez que nos enfrentamos a estos bicharracos nos dan un poquito... Guerra. Vale, vamos a ver un momentito en el inventario. Bueno, aparte de los objetos especiales, que sí que era la garra de incinerador, vamos a abrir estas cajas. Vale, esa no podemos cogerla. Eso sí. Y eso sí. Vale. Perfecto. Nos quedan ahí chispas. Vale, vamos a llamar a nuestro galopador y a ver así nos vamos. Madre mía, qué duros. Claro, es que esta zona, como están malditos, pues son más fuertes y necesitamos hacernos con armamento a su altura. Que son las nuevas armas que hay ahora. Que se venden solamente con el cristal azul este. Y claro, hasta que no nos hagamos con ellas, no podemos hacer mucho. Son bastante duros, claro. Luego ya cuando nos hagamos con esos armamentos, pues seguramente no sea más fácil. Pero de momento... Tela, tela. Nos cuesta, nos cuesta. Nos cuesta quedarnos... A ver un momento. Vamos a crear aquí munición. Porque... Vale. Contra el acechador nos venía muy bien. Vale, no traemos más. Me acuerdo yo que los destruimos... Bueno. Bueno, pajarracos. Pajarracos. Pajarracos, pajarracos. A ver. ¿Dónde está? Pajarracos estos. Vale, vamos a bajarnos. Vamos a cargarnos a esta gente. A ver si nos centramos. Vamos. Vale. Mira, a nuestro amigo le está escribiendo también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baja. Bájate. Vale, ha muerto, ha muerto. Ah, no. Nos queda otro por ahí. Ah, no. Que este es nuestro amiguete que está un pelín perjudicado. Vale. Vamos a mantener. Vale. Vale, mira, menudo. Ahí tiene otra movida que... Hay que andar desmantelando. Vamos a ver. Tenemos que reparar a nuestro pobrecico galopador que está un poco perjudicado. Desmontamos. Vamos a echar un vistazo aquí que hay. Otra... Una isquina por otra isquina. No pasa nada. La desmontamos también que también nos dan Skidlash. Ahí está, perfecto. Vale. Pues eran dos que nos han dado un poco... No podemos crear más. Vale. Vamos a reparar al pobrecico. Vamos perdiendo Skidlash. Diez, diez, diez. Vale, ya no te reparo más que... De momento podemos seguir funcionando. A ver. ¿Dónde está la ruta? Por aquí. Está un poco perjudicada por el zika. No te reparo más que me quedo sin pasta. Sin Skidlash. Mira aquí un... Un tejón. Cogemos la... Lo que ha soltado el tejón. Y nos vamos. Vamos en vestidor. Vámonos. A ver por dónde era. Por aquí. Pobrecico. Está un poco ahí fastidia. No te preocupes, hombre. Que luego... Te reparo enseguida. Lo que no sé es si... Le olvidamos por ahí. Aparecerá otro ya reparado. Uy, ¿qué pasa ahí? Ah, mira, los indífugos estos. Bueno... Vale, vale, vale. Vale. Vamos a tener un vistazo. Todavía nos queda camino. Hay uno de frío y otro de calor. Vale, vale, vale. La torre de control ahí. Vale, ya nos encargaremos de ello. Porque si no, no vamos a entretener mucho. Así que si no... Vamos a ir pasando. Ya sabemos que está aquí. ¡Ah, la leche! Que también se nos fastidia el pobre circo. No me digas. Vale, la descarga le afecta también a nuestro animalito. Porque no nos ha disparado a nadie. A ver, la hoguera... Vale, está por aquí. Vamos a avanzar por aquí. A ver si luego le podemos llamar. Como aparece luego... Vete a saber dónde. Cogemos la flor. Esta zona está como quemada. Vamos a hacer un guardado rápido. Ah, es... Congelado. ¿Es posible que aquí nuestro animalico no llegue? Porque está congelado. Vamos a llamarle a ver qué pasa. ¿Vendrá o no vendrá? Lo mismo hay que ir a repararle. No. Está ahí... Perjudicadete. Vale. Ahí hasta que no reparemos... Nos carguemos la torre esa. Bueno, vamos a ir a por él. No le vamos a abandonar. Veis que está ahí... Congelado. Hay que destruir la torre esa. Vale, mira cómo está todo esto. Sí, está... Cojonudo. A ver, vamos a hacer un vistazo. Sí. ¿Dónde está el... La zona en cuestión? Vale, hay que ir a... Por otro lado. Porque ahí no veo la zona esa en cuestión. Vale, hay que ir por aquí. Hay que destruirla, que si no, no podemos recuperar a nuestro... Galopador. Vale, y estos son... Igneo. Vale, ese es Igneo. Ese también es Igneo. Igneo. Ah, vale. Son todos Igneos. Vale, vale, vale. Vale, son Igneos todas. Yo creía que eran... De los otros. Vale, pues si son Igneos... Esto no nos funciona. Vale. Por si acaso, estas armas también son muy buenas. Vale, vamos a ver... Por dónde podemos ir... Para destruir a... El cachivache ese. Vale, aquí está. Ahí sí que está la zona. Ahí sí que está. Ahí sirve bien. No sé si tirarle una granada de estas. Una bomba adhesiva. Vamos a probar. A ver si conseguimos pegarle ahí a... Donde nos interesa. Ah, es que sale... Sobresale. ¿Veis? Sale, se mete. Vale. Vale, vale. Que nos emocionamos. Nos emocionamos. Ya estamos. Ya estamos ahí. Lo damos. 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 Cuidado, cuidado. Vale, hemos factiado un poco. Aunque eso no hace mucho. Quedamos una de estas. Vale, vale, que nos quemamos. Tenemos que quedar en un rincón. Nos movemos. Nos movemos. Uf, aquí hay otro. Nos movemos. Rápidamente. Vale, de momento bien. De momento bien. A ver. Si es que tiramos mucho de bombas de esta y luego nos vende bien para los otros. A ver. Esta la verdad es que no le hace mucho. Parecía que sí, pero no. No, entonces vamos a utilizar otro arco. Vamos a utilizar este que tiene congelación. Ah, pero este vale. Este le tenemos a tope para eléctrico. Vale. Había otro por aquí que le habíamos preparado. Este es para congelación. Vale, pues de momento le vamos a utilizar con este. Vale. Que congelación está a tope. Ponemos flechas. Vale. 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 A ver, saltamos. Vale. Se levanta, se levanta. Vale. Vale. Cuidado Uf, madre mía A ver, que se han puesto muy farruquetes A ver Hay que destruirle la bombona esa Fijaos que duros son Son súper duros todos Son súper duros Nos vamos a quedar sin nada Vale, por lo menos ha caído Pero tiene todavía Todavía son duros Todavía son durillos Lo bueno es que ya ha perdido Su aparato indifugo A ver, vamos a intentar quitarle Por ondas Bueno, también tenemos otros armas por aquí En el inventario que quizá Esto que es destructora Vamos a probar la destructora, hombre Toma 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 Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Se han puesto farruquetes Toma Pues no hace mucho, la verdad Vale, no hace mucho la destructora Vamos a cambiar ahora A esta que nos dio la amigueta Que es una de las nuevas ¿Nos servirá de algo? Vamos a probar Vale, no nos ve No nos ve No nos ve Ahora que estoy nervioso Vale, mira que duros Nos cuesta Vale, ese está ardiendo Este le tenemos medio atontadete Vamos, descarga Mientras que nos carguemos Sus depósitos Luego ya el resto No nos cuesta tanto, ¿sabéis? Vale Vale Vale, otro que ha caído Vale, este le hemos eliminado Completamente Muy bien, muy bien Lo llevamos todo Está a punto de palmar Vamos Cae, cae, cae Cayó Bien Bien, bien, bien Venga, que bonito Mira, se va Retrocede Muere Vamos, vamos No te queda más Me cago en la leche A palazos con él ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué te, qué te, qué te? Está Vale, está congelado Está congelado y acojonado Ven aquí Te voy a dar un palazo Que te funde Te fundo Te fundo Te fundo Me he fundido Vale, le he fundido tanto Que me he quedado aquí atascado A ver Vale, cogemos todo Bueno Nos ha pillado encima Vale, pues nada Vamos a echar un vistazo Estamos ahí Hemos retrocedido Todo eso Vale, pues nada Vamos a hacer un viaje rápido Menos mal que podemos Optar por hacer El viaje rápido Es que nos ha caído Encima El 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 bicharraco este Pero menos mal Por lo menos Tenemos la opción De escapar así A ver ¿Cómo está nuestro fufu? Bueno Está todavía perjudicado Pero por lo menos Ya lo hemos salvado Eso sí Estamos Caninos de todo Vamos a ver si ahora Podemos recuperar Lo que hemos conseguido De los bicharracos estos A ver Vale, por aquí está Vale, vamos a parar Aquí está la zona Del Del desastre Si allí veo cosas Vamos a ir a recoger Todo lo que han ido soltando Que nos interesa mucho Todos estos son recursos Que no se pueden dejar aquí Cogemos Más por aquí Allí en esta zona Es donde nos hemos quedado Atrapados Sí, allí creo que hay Algún recurso más Vale, esto no No tienen más Si aquí están los tres Vale, pues nada Ya está Madre mía Madre mía Qué duro Lo que os digo Os vengo diciendo Que con Con estos nuevos enemigos Necesitamos nuevas armas También Está claro Por ahí va un jabalí Corriendo Pues nada Seguimos Es que esto Esto es Es así Vamos avanzando Por el mundo Y nos vamos encontrando Enemigos Y demás Vale A ver Aquí hay un vigía Nos lo llevamos todo Y eso que son Igual que nosotros Vale, venga Nos seguimos con el nuestro Zona de embestidores Una cabrita Campamento bandido de piedra Vale, hay un campamento bandido Por aquí Hemos cogido Aquí hay un vigía Por aquí Vamos a ver Debo guardar silencio Vale Que están los embestidores Un poco moscaete ¿No? Hemos dicho A ver ¿Dónde estáis? Allí Vamos a ver Si podemos hacernos Con uno de estos Si el otro Está un poco Perjudica este Pues nos hacemos Con este Vale Este está mejor Amiguete Te puedes ir A descansar un poco Que ya me coge otro Gracias por tus servicios Vale A ver Abrimos mapa Que tenemos ahí Un campamento Vale Si que esta es otra parte De la misión Vale Que tenemos que ir ahí Al campamento Y demás Pero nosotros vamos a seguir Vamos a seguir Por la historia Y vamos a seguir Hacia Al siguiente punto De encuentro Vale De la joven Huera De los tres cazadores Venga Seguimos Seguimos por aquí Que guapo El lago este Se nos moja Se nos moja el bicho Vale 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 Vamos 22 Vamos Vamos Bueno Sabemos que a este Toma Dale una cosa Vamos Vale Ataque de animales Vamos Ahí 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 Bien Bien Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Dale una cosa Ahora Muy bien Está hecha Vamos Una campeona Vale A ver Inventario Modificadores Bueno Bueno Parece que Claro Vamos recuperando Vale Vamos a quitar este Por ejemplo Y este Para tener sitio Venga Mantenemos Nos lo llevamos Vale Nos hemos cargado A Seguimos 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 Corrino Uy Se te pillo Seguimos 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 Cogemos Carnaza Que no vale Vale Vamos por aquí Ahí está el campamento ¿Veis? Que ese ya le atacaremos En su En su momento Lugar descubierto En vestidor Muy bien Ahí hay otra Hoguera Vamos Seguimos Seguimos Esta zona Se ve que está Más desolada Como si hubiera habido También un incendio O algo así Vale Cogemos Hierbas No, no, no Te baje No te baje Está muy bien El investidor este Está mejor Claro Lógicamente Vale A ver Seguimos Seguimos Por aquí A ver Con una figurita Hemos descubierto Una hoguera Muy bien Vamos a llegar A ese punto A ver Bajamos Vamos a hacer Un guardado Rápido Que la verdad Es que Estas mis oncillas Se hacen Se hacen largas Se hacen larguitas Si, si Vale Hemos descubierto Un hogar De pisoteador Muy bien Como está Esta zona De desolada Cogemos eso Ah Los geysers Acordáis que leímos Algo por ahí Que se hablaban De los geysers Fijaos Que chula Si, si, si Muy chulo Vale Nuestro camino Bueno Ahí hay otro Vale Que ahí es donde Tenemos que ir ¿Dónde están? Ah, mira Ahí están los coleguitas Vale Vamos a parar aquí Bajamos Vale Bajamos Aquí están los colegas Ahí va Madre mía Fijaos Ahí hay un Echefechador Vale Vamos a hablar con ellos Ahí está el rebaño ¿Todos listos? ¿Estás de broma? Eso siempre A por ellos Cráneos llameantes No Es horrible Es un nombre Bastante malo Pero buen intento Urkai Déjalo Vamos a matar algo Muy bien Di que sí Esa es la actitud Vale Vale Pues tenemos que matar A las máquinas Está claro Y hay Otra torrecita De estas Dando por saco Así que Eso es lo que hay Pero eso Eso es lo que vamos a hacer En el siguiente capítulo Si os parece Así que vamos a dejar El capítulo de aquí Porque Tiene Tiene tela La verdad Y no Armamento Estamos un poco escasos De todo Me tendré que hacer Con Recuperar armamento Y demás Así que Bueno De momento Vamos a dejarlo aquí Seguimos con los tres cazadores La misión de los tres cazadores Y Nada En este sitio tan Espectacular Nos vamos a A despedir Fijaos Que chulada Los geysers Muy guapo La verdad Muy guapo Muy guapo Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Ha sido un placer Como siempre Compartirlo con vosotros Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta la próxima Campeones ¡Gracias! 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 Gracias.